El ecuatoriano, le quito la bola y voy y es lo que me hace la plancheta, de ahí ya no me acuerdo nada. Yo no me acuerdo cuando el muchacho me pega la patada, sinceramente, de ahí para adelante lo que pasa no me acuerdo absolutamente nada. Ya después de esa hora fue que salí del hospital y comencé a ver los videos de que hasta pleito y de todo hubo, pero de todo eso no me acuerdo. O sea, no me acuerdo nada de lo que pasó después del partido, ni que usted se desmayó en el canal, nada. Nada. ¿Ni en otro juego? Tampoco. Sinceramente, ahí en el muchacho, ya cuando entré después del golpe, yo decía mi pensar.